¡Hola a todos! ¿Sabías que algunos animales pueden matar con una sola picadura? Hoy exploraremos el mundo de los animales más venenosos. Desde los más pequeños hasta los más grandes, prepárate para descubrir criaturas realmente sorprendentes. ¡No te lo pierdas! En este vídeo, exploraremos a los animales con los venenos más mortales. Desde el océano hasta la selva, te sorprenderás con la letalidad de estas criaturas. Cada uno tiene su propia forma de defenderse y atacar. Recuerda, estos animales son extremadamente peligrosos. Es crucial respetar su espacio y no intentar acercarse a ellos. La seguridad debe ser siempre nuestra prioridad cuando nos encontremos en sus hábitats naturales. Mantente informado y seguro. Comenzamos con el escorpión de muerte acechadora. Este pequeño pero peligroso escorpión tiene un veneno que puede causar parálisis y muerte. Es increíble cómo su picadura puede ser tan letal. Sin duda, una criatura que merece respeto y precaución. El pulpo de anillos azules es pequeño pero extremadamente peligroso. Su veneno contiene tetrodotoxina, una neurotoxina que puede causar parálisis y muerte en cuestión de minutos. Estos pulpos son famosos por sus distintivos anillos azules que advierten a los depredadores de su letalidad. La taipan del interior es la serpiente más venenosa del mundo. Su veneno es tan potente que una sola mordida puede matar a 100 personas. Afortunadamente, esta serpiente es muy tímida y rara. Ves entra en contacto con los humanos. La rana dardo dorada destaca por su brillante coloración, que advierte a los depredadores de su toxicidad. La piel de esta rana segrega una toxina que puede matar hasta a 10 hombres. Es una de las criaturas más venenosas de la selva. El caracol cono de mármol es un depredador marino cuyo veneno es tan potente que no hay antídoto conocido. Utiliza su trompa para inyectar la toxina en sus presas. Este caracol es un claro ejemplo de peligro disfrazado de belleza. El pez piedra es otro habitante del océano, con un veneno extremadamente doloroso y potencialmente mortal. Sus espinas dorsales pueden inyectar veneno al menor contacto. Es crucial tener cuidado al nadar en aguas donde este pez habita. El pez piedra es conocido por su capacidad de camuflaje, lo que lo hace prácticamente invisible en su entorno marino. Su veneno es extremadamente doloroso y puede ser fatal si no se administra un tratamiento inmediato. Los bañistas deben tener mucho cuidado. La medusa caja, a menudo encontrada en las aguas de Australia, es famosa por sus tentáculos largos y venenosos. El veneno de esta medusa puede causar un dolor insoportable y, en casos severos, la muerte en pocos minutos. Su belleza es engañosa. La serpiente marina de Belcher es una de las criaturas más venenosas del océano. Su veneno es 100 veces más potente que el de cualquier otra serpiente terrestre. Afortunadamente, estos reptiles son generalmente tímidos y rara. Ves muerden a los humanos. La araña errante brasileña es temida por su veneno neurotóxico, que puede causar parálisis y muerte en pocas horas. Encontrada en las selvas de América del Sur, esta araña es particularmente agresiva y se considera la más peligrosa del mundo. El tamaño no importa cuando hablamos de veneno. Estos animales, desde pequeños insectos hasta grandes serpientes, usan su veneno como arma letal. La evolución les ha dado estas potentes toxinas para defenderse y cazar, demostrando la diversidad del reino animal. Algunos animales venenosos utilizan su veneno principalmente como mecanismo de defensa. No de ataque. Es fascinante descubrir cómo han desarrollado estas potentes toxinas para protegerse de depredadores y asegurar su supervivencia en entornos hostiles. Respetar la vida silvestre y tomar precauciones es esencial al explorar sus hábitats naturales. ¿Cuál de estos animales te sorprendió más? Si te gustó este video, no te pierdas nuestros otros videos sobre animales fascinantes. Y una suscripción recuerda que nos ayuda muchísimo a crear más contenido.